Bueno, otro tema interesante pues fue lo que sucedió con Sal el Sol, ¿no? Vamos al tema, al tema espinoso. Exactamente, el pleito al aire de Gustavo Adolfo Infante, de Joana Vegadiestro y Ana María Alvarado, ¿no? Este problema que lo platicábamos ayer, pues que empieza porque Gustavo les hace un reclamo público, un reclamo que tendría que haber sido privado, se convierte en un reclamo público y esto complica mucho la relación entre los tres. Si durante meses no se habían llevado bien, sobre todo Joana, que según dicen parece que tampoco se llevaba bien con Carlos Quirarte, Carlos ya salió de ahí, creo que también con Carlos tuvo un conflicto y bueno, pues ahora aquí en este triángulo parece que no estaba la mejor relación, eso es lo que Gustavo compartió ayer, ¿no? ¿Y qué sucedió después de que nosotros ya salimos del aire? Hubo más cosas, ¿no? Para empezar, pues Gustavo se disculpa en dos ocasiones, ¿no? Se disculpen de primera mano, al final del programa dice estoy apenado por lo que sucedió, disculpas y tantano. Y luego se disculpa hoy en la mañana, también en el programa de de Sale el Sol, de hecho el programa abre, con el mensaje de que ellos quieren que la gente tenga muy claro que no es el contenido que ellos quieren vender, porque mucha gente pensó que había sido planeado, ¿no? O que lo habían dejado crecer para tener audiencia. Entonces ellos explican que ese no es un modus operandi y que todo va a estar cool, ¿no? Ayer en la tarde, Ana María Alvarado sube un video en vivo y explica desde su óptica, ¿no? Y ella explica que tuvieron juntas, como yo les conté en exclusiva aquí, tuvieron juntas, tuvieron reuniones donde les llamaron la atención a los tres, donde les dijeron que lo ideal es que hicieran equipo y que esto pasara a la historia. Eso fue lo que dijo Ana María Alvarado, que les estaban pidiendo y les estaban preguntando a ellos tres si estaban dispuestos a hacer equipo nuevamente, a llevarse bien y hacer borrón y cuenta nueva y estar al aire al siguiente día. Lo cual los tres respondieron que sí. Ana María dice que ella ya habló con Gustavo vía redes sociales, vía WhatsApp. Ya habían enviado, se habían enviado mensajes a lo largo de la tarde para poder llegar a un... Que es con la que mejor se lleva, ¿no? Finalmente. Pues es que llevan años trabajando, ¿no? Ellos dos. Este, y se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces, ok, entonces eso fue lo que dijo Ana María y efectivamente lo que dijo Ana María se cumplió esta mañana. Los tres estuvieron al aire, los tres estuvieron bien e hicieron borrón y cuenta nueva. Pero se notaba tensión, ¿eh? Sí. Obviamente, claro que va a pasar un tiempo en lo que las aguas vuelven a sus cauces, ¿no? Tendrían que ser bipolares, pues para que estuvieran ahí muy sonrientes, ¿no? Un día aumentársela casi casi y al otro día estar feliz, pues no. Ajá, exacto. Entonces parece que los tres han decidido, vamos a continuar, vamos a ser equipo, vamos a entender que esto se salió de control de parte de todos, porque de hecho los todos fueron regañados, porque en el apuntador les decían que cortaran, que se callaran. Estaban ardiendo, ¿no? Y nadie se cayó. Bueno, no, sí hubo... Ana María era la que les decía, eh, eh, párenle, párenle. Sí, ella fue muy decente, muy educada, muy en su centro, ¿no? Es una mujer que se ve que está trabajada en la cuestión de hablar desde la cabeza. Esa es la señora, ¿no? Sí. Finalmente, a ver, niños, cálmense, tranquilo. Ajá, ella muy dama, muy educada, ¿no? Ajá. Ahora te voy a decir, antes de continuar con lo siguiente, con todo lo que generó esto, ¿no? Ana María Alvarado habló conmigo esta mañana, para los que también a lo mejor están con el pendiente, porque sé que muchos han estado con ese pendiente y, este, y se hacen de muchas ideas y de muchas cosas. Yo con Ana María hablé en la mañana. Yo con Ana María Alvarado no tengo ningún problema. Hablamos. Ella me dice que su hijo no trabaja con Sergio Mayer, que no lo conoce, ¿vale? Entonces, yo le prometí decirlo al aire y yo hablé con Ana María directamente. Ana María me dijo, esto es un show. Este es el show business. Así es la cosa. Yo no tengo problema contigo. Te mando un enorme beso y abrazo. Y lo mismo va de aquí a allá. Entonces, para los que andan queriendo... Ana María siempre la hemos respetado en este programa. Siempre. Siempre le hemos dado su lugar. Para los que quieran enemistarnos, confrontarnos, todo lo malo que quieran, se la pelechan. Ana María Alvarado y yo estamos muy bien. Hablamos en la mañana y todo está correcto. Y ella dice que su hijo no trabaja ni trabajará con Sergio Mayer, ninguno de sus hijos, ¿ok? Entonces, ella ha dado su derecho de réplica, como también a ella se lo han pedido en su momento. Aquí, ella me lo pidió a mí, ella me lo aclaró, pero como lo es, como una dama, ¿eh? Ana María Alvarado es una dama a la que muchos tendrían que aprenderle. La neta, muchas del medio, muchas periodistas que en las últimas horas han aprovechado para sacar todo lo que llevan dentro de su corazón, tendrían que aprender a una señora como Ana María Alvarado. Ana María Alvarado ayer nos dio cátedra de cómo se hace la televisión, ¿no? Profesional, puntual y exacta. Nomás ahí se los dejo. Y ahí están todo lo que, todo lo que quisieron, o sea, todo lo que sacaron ayer, ¿no? De Gustavo, de Joana. Y al final los tres están juntos otra vez. Todo el mundo se desgarró las vestiduras en las últimas 24 horas, ¿no? Todo el mundo aprovechó para levantar la mano y como yo lo dije ayer, porque lo dije puntualmente, a Gustavo lo que hice fue ponerle un buffet con su cuerpo completo, su ser, a todos sus detractores. Hagan de cuenta que Gustavo se puso en un buffet, ahí se acostó. Entonces hay quien tomó las vísceras, hay quien tomó los ojos, hay quien tomó las orejas, porque así están acostumbrados a vivir, ¿no? Entonces lo hicieron. Eso lo han hecho en los últimos tres, cuatro años, ¿no? Sin entrar en detalles de quién, por qué y con qué. Cada quien hace lo con su vida y con su programa, lo que quiere. Ellos utilizan esos espacios para sacarle los ojos y las vísceras a Gustavo Adolfo, ¿no? Entonces ayer les dio, se los puso ahí, de pechito, aquí estoy, aquí estoy, conmigo lo que quieran. Y entonces se agarraron todo el mundo y entonces todo el mundo se rasgó las vestiduras ayer. Pero resulta que hoy los tres involucrados decidieron dar vuelta a la página, decidieron volver a estar juntos en el programa de televisión y volver a ser equipo. Así la historia, esa es la verdad, ¿no? Eso fue lo que pasó. Esos son los hechos. Ya lo que tú supones, lo que tú sientes, lo que tú es, es tu pex, ¿no? ¿A qué hablamos de los hechos? Y los hechos son esos. Entonces fue muy peculiar porque, mira, por ejemplo, Sergio Mayer. Sergio Mayer que tiene un pleito eterno, más largo que la cuaresma, ¿no? No, es que, en serio, yo creo que la relación más larga que ha tenido Sergio Mayer es la relación con Gustavo Adolfo de odio, ¿no? Yo creo que es más larga que con Isabela Camí. Con Bárbara Mori. Exacto. Esta relación ya duró más que con Bárbara Mori. Y entonces saca una carta que dice, La comunidad artística y periodística y el público en general rechazamos tajantemente las expresiones intimidatorias y amenazantes realizadas por Gustavo Adolfo Infante en contra de sus compañeras titulares en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Esta mañana, con asombro, indignación y vergüenza, fuimos testigos de cómo Gustavo Adolfo Infante, en un medio de comunicación a nivel nacional y de una manera misógina, atacó e intimidó a sus compañeras al aire, en un horario familiar por el simple hecho de no opinar como él. No solo se trata de una falta de respeto a sus compañeras, también es una ofensa al público en un acto claro de acoso laboral y de prepotencia, poniendo en duda la credibilidad y la ética de las periodistas. Esto evidencia su personalidad, dañando la imagen de todo un canal de televisión y de todos los que forman parte. La empresa encabezada por Olegario Vázquez Aldir, un gran líder y profesional que se ha caracterizado por sus valores, ética y un gran compromiso social. Vivimos tiempos de violencias de género, no podemos permitir estos tipos de actos y expresiones en la televisión. El gremio artístico y periodístico y el público en general, nuevamente nos unimos y pedimos y exigimos a Olegario Vázquez y a los ejecutivos de imagen, reconsideren tener dentro de sus filas personas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas. Gustavo Adolfo Infante, tu última palabra. Al final de cuentas, el comunicado no estaba firmado por Sergio Mayer, pero él lo lanzó. Y de ahí apareció una Asala Robinson, por ejemplo, a decir que estaba de acuerdo. Apareció una Silvia Pascal a decir que estaba de acuerdo. Apareció una Laura Zapata. Fíjate, es muy peculiar. A mí me llama mucho la atención cómo Laura Zapata se la pasa diciendo en los medios que necesita respeto, que quiere que la respeten, que respeten a esto, que respeten lo otro. Y ella le dice gusano. Qué curioso, ¿no? De alguna manera es como un poco contradictorio el mensaje de Laura, ¿no? Igual con Yolanda. O sea, pide que Yolanda la deje en paz, pero ella no la deja en paz. Entonces, peculiar esa señora. Pero bueno, este comunicado salió y hubo muchas otras voces. Alfredo Adame. Oye, pero Alfredo Adame no se suponía que odiaba a Joana Vega Viestro, que hasta habló de ella y dijo cosas muy, muy desagradables. Y ahora con tal de joderse a Gustavo Adolfo. Sí, porque hay que decir, a esta Joana dio un comentario, una opinión de Adame. Y ya Adame ya estaba peleado con Gustavo y arremete contra Joana y de cuatro letras no la bajó, ¿no? Digo, fue uno, fue, fueron, eso sí es misoginia. Porque ahí él sacó un tema que. Pues sí, porque la misoginia era una cuestión laboral y también Alex Caffey le dijo que no era. Lo único que dijo fue de que, porque no habló mucho, pero que no iban a, un invitado no iba a marcar la línea editorial del programa, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, Gustavo Adolfo se defendió y escribió, hay que hacer una carta si contemos cómo pretende sacar del país a Natalia Sutil para despojarla de su hija y que todos la afirmen también. Esto es referente a Sergio Mayer, porque Sergio Mayer, al parecer, sí está tratando de sacar del país a su ex nuera. Luego le dice, cuenta a la gente cómo quieres deportar a Natalia para quitarle a su hijo, eso no será misoginia. Y también le dice, yo te cuento todo lo del pleito con mis compañeras, pero si tú cuentas por qué te relacionas con narcotraficantes y por qué les llevaba sexoservidoras a los narcotraficantes. No, a los hijos de Marta Según. A los hijos de Marta Según y todo lo que ha dicho Anabel Hernández a través de varios libros. Porque Anabel Hernández, si a alguien menciona constantemente, es Sergio Mayer, ¿no? Casi están todos sus libros. Entonces, bueno, pues esta es la historia de lo que se vivió de un pleito laboral llevado de manera incorrecta a la televisión mexicana abierta y todos los daños colaterales, pero todo el movimiento que hubo alrededor. Las redes sociales estallaron, las redes sociales explotaron y con ella también los famosos, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó, estos son los hechos, esto es lo que sucede cuando un tema se sale absolutamente de control. Es como cuando una pareja se pelea, un matrimonio, una pareja, y algún amigo o amiga toma partido y le empieza a tirar al otro y al final se reconcilian. Entonces, ¿cómo queda el que les estaba tirando? Queda mal. Queda mal. Queda mal por metiche. Por metiche. Pues aquí hubo un Sergio Mayer que se metió, que yo no sabía que de cuándo acá también queremos, la gente quiere a Sergio Mayer, ¿no? Sí. Pues de cuándo acá. En lo personal me parece un tipo prepotente y nefastófales. Michelle Ivette nos manda setenta y cinco estrellitas, muchas gracias, Michelle. Gracias. Muchas gracias. Laurita Garro también nos mandó estrellitas, estrellitas para los inquilinos de mi corazón. Muchas gracias, Laurita. Gracias, Laurita, muchas gracias. Qué bonito vivir en tu corazón, muchas gracias. Janet García también nos manda estrellitas. También Bautista Ester, Verónica Ramírez, muchas gracias a las dos, gracias por sus estrellitas. Y tenemos superchats de Brenda Muñoz, dice, al éxito, al éxito, o al éxito. Al éxito, entiéndenos que la comunidad de YouTube no es público de Gustavo, por eso siempre que tocas el tema del señor, para bien o para mal, se enojan. Pues sí, pero es tema y está en el, es el tema del día, entonces como no tocarlo. Claro, por supuesto. Miguel Ángel Maldonado nos manda superchats. Hola, Miguel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo no veré el programa, el de Laura Bosso, ¿no? Ok. Y Galletas de Animalito dice, no soy fan de ninguno, pero ha de ser tedioso trabajar con alguien que siempre hace gestos. Joana, opinen, lo que opinen, la señora es gestuda, dice Galletas de Animalito. Yo leí un comentario ayer que alguien puso sobre Joana, que Carlos Quirarte se sintió muy incómodo con el tiempo que le tocó trabajar con Joana. ¿Se acuerdan? En un tiempo Gustavo no estaba en Sale el Sol, ¿no? Fue un buen rato que no estuvo y que estaba en esa sección, estaba Carlos Quirarte, y que al parecer tampoco se llevó bien con Joana Vega Viestro. Entonces, bueno, pues ahora sí que ya cada quien tiene su versión, cada quien tiene su verdad, ¿no? Si es que existe la verdad en esta historia, porque siento que con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, cada quien va asumiendo responsabilidad en esta historia. Todos como equipo, al final de cuentas, fueron responsables de lo que vimos en pantalla, ¿no? Desde el Flor Panager que no cortó, cuando empezó la discusión, no lo sacó del aire. Desde ahí, ¿no? Eso, pues a lo mejor también hubo a quien lo regañó a él. Entonces sabemos todo lo que pasó internamente, pasando por lo que había sucedido durante meses con Joana y sus reacciones junto con Ana María y también con la reacción de Gustavo, que pues fue visceral, sí, fue una reacción visceral y que todos vimos, ¿no?